Continúa la retardación de justicia al suspender o reprogramar juicios de los reos políticos, afirmó la abogada Yonarki Martínez. Evidentemente nosotros hemos venido denunciando el vencimiento de los plazos en caso de los juicios de los presos políticos. En muchos de ellos no se les da lugar. No nos asombra el hecho de que se estén haciendo reprogramaciones porque siempre ocurre en el caso de los jóvenes. Hay una retardación de justicia. Sin embargo, en estos días hemos recibido reprogramaciones hasta para el mes de febrero en caso de los muchachos que están autoconvocados. En el caso de los hermanos Arce de Tipitapa, ellos están detenidos hace un año y no han tenido juicio. Inclusive yo tuve un pequeño inconveniente con el juez porque quiso me declaró el abandono. Sin embargo, pues esperamos que todos ahorita en Navidad obtengan su libertad porque todos son inocentes. La doctora Martínez también dijo que durante estos últimos meses culpar de delitos comunes a los reos políticos ha sido una constante. Mira, los delitos comunes a los cuales nos estamos enfrentando hoy en día son más graves. Y estamos con la figura de la droga que no estaba tipificada anteriormente para los autoconvocados. Sin embargo, ahora sí hay drogas, procesos por drogas y crimen organizado, que sí es la misma modalidad que teníamos con las anteriores detenciones. Para Noticias 12, Castalia Zapata.